Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Dulce Cocina. Hoy voy a cocinar unas fajitas de pollo. Voy a aprovechar que me trajeron a regalar estos pimientos, pues muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar pechuga de pollo, dos ajos, aceite de oliva, pimienta, sal, salsa de soya, nuestros pimientos y cebolla. Está súper fácil esta receta, muy rápida. Entonces vamos a empezar a preparar nuestras fajitas. Bueno, primero que nada vamos a hacer nuestras fajitas, no muy gruesas, yo las hago delgadas. Igual así está más rápido, está nuestra fajita, así. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro ajo, vamos a picarlo muy finito, chiquito. Bueno, aquí ya quedó nuestro ajo muy picadito, se lo vamos a poner aquí al pollo. Bueno, ahora aquí le vamos a poner nuestra pimienta al gusto. Vamos a ponerle un poco de sal y le vamos a poner poquita salsa de soya y lo vamos a batir bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestra cazuela, le vamos a agregar el aceite, un chorro. Y aquí ya vamos a echar nuestro pollo. Como que está el pollo ya listo, vamos a apartir nuestro chile morrón. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra cebolla. Bueno, la cebolla yo la parto así es como la parto, de esta forma. Como un tipo, un tipo gajito. Bueno, aquí ya están nuestras aquitas doraditas. Aquí, en este momento, le vamos a agregar nuestro pimiento morrón. Yo primero le pongo este porque es más durito. Entonces, para que se coja. Y aquí hablando un poquito, le vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejar un momentito y ya luego le ponemos la cebolla. Bueno, aquí ya en este momento, le vamos a agregar nuestra cebollita. Huele lindísimo. Estas aquitas están quedando muy ricas. Vamos a pasar. Bueno, vamos a ver cómo van. Ya aquí en este momento, que ya casi están, le voy a poner un poquito más de sal. Porque como le echamos nuestros pimientos y la cebolla, lo que le falta un poquito. Vamos a poner esto. Bueno, aquí, bueno, aquí ya están nuestras fajitas. Así quedan nuestras fajitas. Huelen riquísimo y se ven ricas y están ricas. Se me hace agua la boca, la verdad. Bueno, nosotros aquí, así están, pero nosotros no las comemos. Yo les pongo así quesito arriba para que se fundan. Y luego las ponemos así en tortillitas. Hacemos unos taquitos y nombres riquísimos. Este queso se va a fundir y ya van a estar listas para empezar a comer. Bueno, aquí ya están listas nuestras fajitas. Aquí le voy a poner, ya está bien gratinado el queso. Vamos a hacer un taquito aquí con una tortilla. Bueno, vamos a probarlas. Bueno, muchas gracias, amigos, por haberse esperado hasta el final de la receta esta que les compartí. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban, que le den like si les gustó este video. Y pues vamos a probar nuestras fajitas. Yo aquí las estoy acompañando con unas ricas lentejas. Aquí están las lentejas y mi taquito de fajitas de pollo con pimiento morrón. Está muy caliente, no lo puedo probar todavía. Voy a esperar a que se enfríe un poco. Para probarlas, pero están riquísimas, salen riquísimas. Muy ricas. Con mis lentejas, muy ricas. Luego les paso la receta de estas lentejas. Bueno, muchas gracias. Los espero en mi próximo video. ¡Suscríbete! 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 Amén.